Hoy se ha levantado el embargo de impresiones del Pokémon Espada Escudo Expansión Pase 1, ¿vale? Ha salido, o sea, el miércoles sale el DLC y se ha levantado hoy el embargo de las impresiones de la gente que por lo que he leído no han podido jugarlo pero han visto como un stream de Game Freak o lo que sea y bueno, han enseñado cositas del DLC, ¿no? del mundo abierto, como son las dungeons, bueno dungeons, a ver lo que es el juego, que es tipo la zona salvaje o zona silvestre, no me acuerdo como se llama ahora mismo pero vamos, todo abierto, ¿no? que puedes... bueno, todo abierto, todo abierto tampoco porque es Pokémon, ¿no? pero me entendéis, total, ha salido esta imagen entre otras esto es una... una mazmorra en el pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo, ¿vale? una captura, en teoría, en teoría es una captura oficial yo no he visto esta captura en ningún correo de Nintendo, ninguna página web tipo Gagatsu, Siliconer la ha compartido Symfony por Twitter para... bueno, ha puesto un tuit en plan joder, ¿qué cutres son los de Game Freak? cuando Xenoblade es mil veces mejor y sale en la Wii, ¿no? y tiene razón, o sea, tiene razón ha puesto este tweet comparativo de Pokémon Espada y Escudo y el Xenoblade, ¿vale? y comenta algo que es cierto pone cuevas en Switch Pokémon Espada y cuevas en Switch Xenoblade lo siento Pokémon Espada y Escudo sigue dando vergüenza en las zonas abiertas y si pongo una captura de Xenoblade 2 ya no os cuento que sería bastante mejor tiene razón, ¿vale? tiene totalmente... tiene razón de verdad quitando el matiz de que esta cueva no es un entorno abierto, sino que es una cueva cerrada tiene razón y le he puesto un tweet diciendo, hombre, igual la captura que has elegido no es la mejor para demostrar la tesis porque razón, no te falta pero hay capturas y capturas ¿vale? se lo he puesto un poco así de buen rollo, o sea, yo con Symfony me llevo muy bien, ¿vale? le he puesto la imagen de Pokémon está elegida mala leche, hay cuevas mejores visualmente pero sí que en Freak lleva el periodo automático demasiado tiempo, o sea, que básicamente hacen lo que tienen que hacer lo venden y se forran, ¿vale? luego, luego cada juego que sacan es el más vendido de la saga porque el Pokémon Spider-Man, si no recuerdo mal lleva como 18 millones de unidades si igual me equivoco seguramente luego que está más al día de esto lo recuerda y claro, si tú vendes millones de unidades te das cuenta de que a la gente le da igual lo que hagas porque lo vas a vender ¿no? y claro, entonces el mensaje queda clarísimo, es en plan ponme Pokémon, que yo lo compro ¿recordáis el famoso boicot de Pokémon Espada Escudo? no vamos a comprarlo porque las animaciones son las mismas porque es un juego de la 3DS reescalado porque se ve igual que Kalos Game Freak os quemó el estudio ta 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 titi titi vamos, duró en Twitter dos días ¿vale? la cosa ¿qué ocurrió al final? pues ocurrió que no ocurrió nada porque vendió chorrocientos millones de unidades como era de esperar porque Pokémon vende ¿vale? y le comento no creo que hacer boicots por redes sociales ayuda a nada esto va a ser un tema generacional es un tema que quiero de verdad o sea, creo que Pokémon hasta que no pasen unos 10 años y la gente que está jugando ahora estos tenga hijos ¿vale? y dejen de comprar Pokémon porque ha perdido la calidad no va a cambiar el paradigma o sea, la gente sigue comprando los Pokémon porque ha crecido con ellos cuando vean que van perdiendo calidad será cuando empiecen a perder las ventas Pokémon tiene mínimo mínimo aún tiene mínimo 10 años de vía libre para vender lo que les dé la gana o sea, hagan lo que hagan para venderlo siempre y cuando tengan la gran suerte la grandísima suerte de que la consola en la que salgan funcione bien es decir, la Switch es una máquina de vender videojuegos o sea, saques lo que saques en la Switch lo vas a vender las pruebas son el Mario Kart 8 el Smash Bros todos los ports de la Wii U perdón, en general lo de Animal Crossing que es enfermizo lo de Animal Crossing que es directamente para estudiarlo en alguna universidad que tiene sentido por el tema del coronavirus ¿vale? pero que es absurdo entonces, si este juego iba a salir en la Wii U seguramente hubiera vendido 3, 4 millones y se hubiera acabado ahí porque la Wii U no tuvo éxito pero claro la Switch es la Switch y tuvieron la inteligencia porque es muy muy inteligente por parte de Game Freak de empezar en la Switch con un remake del primer Pokémon de todos o sea, Pokémon Let's Go fue la cosa más inteligente que ha hecho Game Freak en su puta vida o sea coger lo que todo el mundo quiere por nostalgia ponerle gráficos bonitos pero que tampoco son rompedores ni mucho menos ponerle un poco de fanservice en plan algunos combates contra entrenadores clásicos en rojo azul poder montarte en los Pokémon volar por ahí o sea todo eso es es la puta fórmula de la Coca-Cola ¿vale? es la fórmula de la Coca-Cola o sea Pokémon es el juego o la saga que no te ofrece ninguna experiencia especial pero como sabes lo que te vas a encontrar y siempre te lo dan exactamente igual te lo comes ¿vale? está tan 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 pensado para funcionar y es tan evidente que funciona es que nos da igual yo soy el primero que me hubiera gustado que Pokémon Espada de Escudo hubiera sido más abierto con mejores gráficos evidentemente mejor ambientación con por lo menos alguna dungeon porque es que no tiene tiene una mierda de cueva y ya está y al final pongo Pokémon Espada de Escudo y me lo paso al toque o sea lo juego 30 horas y se me pasa como si fueran 5 horas y soy consciente de que Pokémon Espada de Escudo es un juego normalito que es mucho peor que muchos juegos mejores que he dejado de jugar o que he jugado menos horas pero tiene algo o sea la fórmula de Pokémon para los que crecimos con Pokémon tiene algo que hace click y te engancha o sea tiene alguna cosa que es casi una reacción química ¿vale? empiezas a jugar a Pokémon capturas el primer Pokémon y ya estás atrapado o sea no puedes dejar de jugar al puto juego hasta que te lo pasas obviamente alguien que ha empezado a jugar a los RPGs hace 5 años y empezó con Persona 5 con Final Fantasy o con Dragon Quest 11 lo que sea no va a disfrutar de Pokémon tanto como con RPGs más contundentes ¿vale? pero Pokémon tiene algo que es único de Pokémon solo pasa con Pokémon dentro del JRPG y es que tiene la fórmula perfecta o sea está calculado para engancharte no sé cómo lo habrán hecho pero lo han hecho ¿vale? y pongo aquí un poco el ejemplo ¿no? si quieres un juego bueno te jugas al Persona 5 te jugas al Dragon Quest 11 te jugas al Final Fantasy 7 Remake te jugas a cualquier otro juego al igual que cuando quieres un RPG bueno en la época de Play, Game Boy etc o sea no es la misma generación pero fueron contemporáneas la Game Boy y la Playstation por ejemplo en lugar de jugar a Pokémon en la Game Boy jugaba al Suicoden en la Play 1 ¿vale? aunque así vendió más el Pokémon lógicamente entonces quiero decir si quieres algo que sea un Bistek no te pones Pokémon pero si te apetece una hamburguesa del McDonald's vas a lo que vas o sea te salva la noche básicamente y tiene eso e insisto lo comentaba ahora mismo me lo he pasado mejor jugando a Pokémon Let's Go que jugando a juegos que sé que son mejores ¿vale? Pokémon Let's Go me enganchó estuve jugando los 3-4 días me lo pasé me encantó me lo pasé muy bien jugándolo no es un gran juego pero me lo pasé bien jugándolo pero claro luego llega esto ¿vale? luego llega esto y evidencia demasiado que Game Freak ya está un poco en plan que le da igual todo o sea que le da igual todo es en plan me suda los cojones vais a comer esto con patatas y ya está ¿vale? porque no no puede ser más cutre que esto nada o sea es un fondo marrón con 4 piedras y un Pokémon ahí pegado o sea Digimon Wall se veía mejor que esto bueno sí que Digimon Wall se veía mejor que esto Digimon Wall se veía mejor que esto Digimon Wall en Play 1 se veía no, no es que quería estar exagerando pero no, no se veía mejor Digimon Wall se veía mejor que esto es verdad o sea no lo digo en plan exagerado no, no es que Digimon Wall se ve mejor que que esta imagen que esta imagen que luego a ver tiene más profundidad tiene más detalle tiene más todo y es una imagen random que me he encontrado por Google ahora o sea ni siquiera he buscado ni siquiera he buscado total que le digo a Symfony bueno va hay juegos o sea hay mejores cosas en el juego que esas porque la imagen que ha elegido o que ha cogido es de Nintendo vale a ver esta mazmorra de Pokémon la cueva esta de los minerales las capturas son de una calidad de mierda el juego se ve mucho mejor esta mazmorra es muy bonita visualmente es muy bonita con las luces con los reflejos el bosque onidia también es bastante bonito con los champiñones hay partes de Pokémon Espada Escudo que artísticamente son bonitas si es inser tecnológicamente puntero pero hombre entre esto esto vale y esto hay un cambio hay un cambio bastante grande o sea la imagen esta está un poco elegida mala hostia en el sentido en el que joder incluso poniendo esto al lado de Xenoblade este pierde entonces se puede comparar cosas un poco más equiparables por así hacerlo y no todo se va así en Mary por ejemplo han subido hoy en impresiones en impresiones de tal a ver si carga y hay imágenes del juego que se ven bastante bien o sea tú las ves y no está no está tan mal o sea por ejemplo esta imagen vale esta imagen de aquí dejando de que estoy ampliándola muchísimo porque tiene calidad de mierda esta imagen está bien o sea tiene bastante vegetación tiene profundidad tiene sombreados tiene detalles esta no está tan mal como esto es que si Nintendo ha publicado esta imagen oficialmente son súper tontos porque esto es basura o sea esto es directamente no sé que pulsas el botón de sacar captura en cualquier sitio y lo publicas ¿sabes? aquí se ve mucho mejor ¿sabes? no sé hay imágenes esta por ejemplo no es ni mucho menos una imagen rompedora ¿vale? ni mucho menos es rompedora pero da una sensación de inmensidad de detalle de que puedes esperar todo esto no diría que es el Zelda Breath of the Wild pero coño de verdad o sea no había una imagen mejor que esta que publicar no había una imagen mejor que esto que publicar pregunto o sea esto no se ve espectacular daos cuenta que la imagen es más pequeña o sea la imagen original es así la estoy ampliando para que la veáis bien en la pantalla ¿vale? pero coño o sea no sé en fin luego alguien pone en el tweet de Symphony alguien pone algo de unos acantilados de su tweet original de un acantilado de Dragon Quest XI creo que es a ver si lo encuentro por aquí esto ¿vale? que se ve esto es el Dragon Quest y esto es el Pokémon ¿vale? y a ver no es por hacer sangre pero pero Game Freak sabemos que sabéis que lo vamos a comprar sabemos que sabéis que somos gilipollas y lo vamos a comprar porque Pokémon es muy entretenido de jugar muy muy divertido de jugar aunque no te ofrezca nada pero a ver hombre yo creo yo creo que ni que sea poner cuatro piedras aquí al lado ¿sabes? aquí cuatro piedras al lado del tío te arreglan un poco el panorama tampoco mucho pero te lo medio arreglan ¿sabes? no el filo se ve bien el filo se ve bien porque si tú pones el pie aquí se te corta la pierna o sea como filo está bien representado ¿vale? como filo está bien pero no es el objetivo yo creo o sea entonces que sí que el juego no va a ser puntero tecnológicamente pero hostia es que Let's Go se ve mejor que esto Pokémon Let's Go se ve mejor que esto y lo digo sin ningún tipo de ironía ni en plan exagerado Pokémon Let's Go se ve mejor que el Espada de Escudo se ve mejor que Pokémon Espada de Escudo en general y vamos Digimon World ni te cuento o sea Pokémon Let's Go puede ser un juego que sea técnicamente normalito pero es muy bonito está muy bien capturada la esencia de Pokémon y funciona bien por la nostalgia pero además funciona porque está bien hecho a nivel visual a nivel de diseño de arte ¿vale? no de tecnología sino de arte diseño artístico es bonito es agradable esto pues mira nene o sea no sé yo esto directamente es para cortarse la polla con una sierra mecánica o sea esto no es normal es que parece un croma parece el bicho pegado encima de las piedras y es que es muy cutre esto es muy cutre o sea es que está todo mal aquí está todo absolutamente mal o sea no no sé es horrible francamente me parece horrible pero bueno a ver por lo que he leído la expansión está bien ¿vale? por lo que he leído la expansión está bien en cuanto a contenido tiene bastantes cosas y tal y cual pero pero esta parte cuando llega a ella no me lo voy a creer en plan no puede ser que esto sea real pero bueno me lo voy a comprar me lo voy a comprar me lo pasé muy bien muy bien jugando a Pokémon Espada Escudo es un gran juego no lo es ni lo es ahora ni lo fue cuando salió no lo dije en su momento porque no lo es es un juego muy divertido de jugar con la fórmula correcta para que funcione y por tanto me lo pasé bien jugándolo lo pondría en el top de la generación ni en el top 100 ¿vale? pero es divertido y al final los videojuegos también tienen que ser divertidos pero ojalá ojalá Game Freak en algún momento de su puta existencia diga vamos a hacer un buen juego ¿vale? Pokémon Blanco y Negro eran buenos juegos eran muy buenos juegos y seguramente fueron los últimos grandes juegos de Pokémon que se han hecho Blanco y Negro y Blanco y Negro 2 XEY y Sol y Luna ¿sabes? pero bueno Chau 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 Gracias.